Canal 6 TV Este 13 de mayo se conmemora en nuestro país el Día de la Caballería, por lo que en la glorieta del fraccionamiento Erosixta Peluca se llevó a cabo la ceremonia encabezada por los elementos de la Gendarmería, mismos que cuentan con su cuartel en este municipio. 120 integrantes de la Fuerza Federal acudieron al evento protocolario encabezado por el comisario general Manelich Castilla Cravioto, mismo que se realizó al aire libre. En su intervención, el jefe de la División de Gendarmería de la Policía Federal exhortó a los presentes a continuar salvaguardando la integridad física de los ciudadanos. Vamos a dar y vamos a brindar grandes satisfacciones a este país comprometiéndonos con nuestra misión, con el liderazgo de nuestro comisionado general. Vamos a dar muchas cosas más de que hablar en el aspecto más positivo de la función policial y vamos a lograr cada uno de los retos que nos han impuesto las condiciones de un país que pida gritos salir adelante, que pida gritos el trabajo comprometido de gente como ustedes. Por último, se realizó el desfile tradicional por parte de la caballería, así como de mujeres y hombres a pie, para beneplácito de los habitantes que presenciaron la ceremonia. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.